Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Adelaide Se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Adelaide Se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Adelaide Se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes Unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarnos Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país Y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías Ellos me contestaron En Belén de Judea Porque así lo ha escrito el profeta Y tú, Belén, tierra de Judá No eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá Pues de ti saldrá un jefe que pastoreara a mi pueblo Israel Entonces Herodes llamó en secreto a los magos Para que le precisara el tiempo en que había aparecido la estrella Y los mandó a Belén diciéndoles Sí, y averiguad cuidadosamente qué hay del niño Y cuando lo encontréis avisadme para ir yo también a adorarlo Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino Y de pronto la estrella que habían visto salir Comenzó a guiarlos Hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría Entraron en la casa Vieron al niño con María, su madre Y cabiendo de rodillas lo adoraron Después, abriendo sus cofres Le ofrecieron regalos Oro, incienso y mirra Y habiendo recibido en sueños un oráculo Para que no volvieran a Herodes Se retiraron a su tierra por otro camino Oro, incienso y mirra Que se retiraron de una gran 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!